Bueno, hola, yo soy Kotori Minami y este es mi primer gameplay de Bank Dream, el juego que sacó Lovelight más nuevo después de Lovelight Skool Idol Project. Yo me lo descargué ayer a las 3 am por Argentina y bueno, quiero hacer una canción que se llama Secret Bass y me gusta mucho. Así que bueno, a un corte y llego allá. Que turbia la mina. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, yo soy Kotori Minami y me despido. Chau.